Otra linda jornada aquí en la ciudad de Tandil, climáticamente hablando. ¡Hermosa! Por lo menos, está despejadito, lindo, en líneas generales. Y bueno, se está cumpliendo lo que nos decía Gustavo, mucho frío, pero después buen tiempo. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, otra jornada, como bien decía Claudio, con mucho, mucho frío. Sí, exactamente. Vamos a ver en un rato, cuando saquen el dato de la estación local del servicio meteorológico, la mínima del día, pero va a andar muy cerca de la que fue antes de ayer la mínima del año, ¿no? Ayer también, recordemos, tuvimos también 5,5 bajo cero la mínima. Y hoy, en estos momentos, había 4 grados, 4 décimas bajo cero. Así que seguramente vamos a tener la mínima todavía más baja. Eso en un rato todavía no. Bueno, ellos sacan a partir de las 9 de la mañana, sacan todos los datos de valores mínimos y sobre todo de temperatura, y ahí vamos a tener el dato exacto. Pero por lo pronto, si continuamos todavía con estas condiciones de muy buen tiempo, de cielo despejado a lo largo del día, vamos a tener una temperatura bastante baja en cuanto a máximas alrededor de los 11 grados nuevamente. Para mañana, viernes y sábado, continúa este tiempo con heladas intensas, con temperaturas con algunos grados bajo cero, alrededor de 4 grados bajo cero, mañana de mínima, 2 bajo cero el sábado. Incluso el domingo seguramente todavía vamos a estar entre cero y 1 bajo cero. Pero todos estos días, con muy buenas condiciones meteorológicas y poco viento. Sobre todo, digamos, la característica que hay que destacar es que vamos a tener muy poco viento. Bien, por lo menos no lo vamos a sufrir tanto el frío. Perdón. Digo, al tener poco viento no vamos a sentir tanto ese frío. Claro, exactamente, la sensación térmica no va a ser tan baja, pero sí las temperaturas, desgraciadamente. Correcto. Pero bueno, después a la tarde con el sol, por lo menos, ya para el fin de semana, las temperaturas máximas por lo menos van subiendo. Después de alrededor de 14, 15 grados el sábado, y alrededor de los 16 grados, 17 el día domingo. Bueno, ya el lunes, si bien todavía, digamos, vamos a tener buenas condiciones meteorológicas, pero ya con un cielo un poco más nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 2 grados, y la máxima que va a rondar los 14 grados aproximadamente, con vientos leves a moderados del sector norte todavía. Y a partir de ahí ya el tiempo empieza a inestabilizarse más, a partir del martes empieza a aumentar más la nubosidad. Y ya aproximadamente entre miércoles y viernes se esperan condiciones de tiempo bastante inestables, con el cielo también mayormente cubierto. Y la probabilidad de algunas precipitaciones para el sector agropecuario, desgraciadamente, no son abundantes, no son importantes, sino que son algunas lluvias dispersas. Así que eso, bueno, es más o menos lo que entendemos previsto para la otra semana, para entre miércoles y viernes de la semana que viene. Que, bueno, ya habíamos adelantado algo ayer, va a ser muy distinta a esta semana, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de las temperaturas, no tanto frío, pero con condiciones de tiempo inestables, con cielos cubiertos, y, como decía, desde el miércoles al viernes, incluso con la probabilidad de alguna lluvia. Correcto. Gustavo, también veníamos recibiendo, hace algún día, algunos días, alguna información o algún pedido de información, alguna tendencia de lo que puede llegar a ocurrir para lo que resta del invierno, lo que se viene en materia de primavera, en cuanto, bueno, al clima en general para el sector agropecuario. ¿Podemos dar algún pantallazo breve? Sí, bueno, ahora hay que esperar, en estos días seguramente ya van a dar los estudios que se hacen a nivel trimestral, a nivel estacional, a partir del mes de septiembre, ¿no? Por ahora la tendencia es una etapa neutra con respecto al tema del fenómeno de la niña, o el niño, que pareciera que nosotros, digamos, estamos, es una etapa justamente de la niña, pero recordemos que muy cerca han tenido precipitaciones, o sea, están dentro de los valores normales, salvo en la zona nuestra, acá en la parte hacia el oeste y sudoeste de la provincia, en la zona central es donde hay un déficit, es muy puntual, muy zonal, pero después en general sí se están dando los valores normales para, digamos, lo que sería una etapa neutra de ese fenómeno, y en sí, digamos, no habría ningún parámetro que esté fuera, digamos, que esté previsto con un exceso o un déficit, ya sea temperatura o precipitaciones, pero bueno, eso pues hay que ver bien ahora cuando salga justamente el pronóstico estacional para donde sería la primavera, ¿no? A partir de septiembre, octubre y noviembre de este año. Perfecto, entonces, Gustavo, le agradecemos muchísimo, y por supuesto vamos a estar nuevamente en contacto mañana, ya viernes, preparándonos para el fin de semana. Pues bueno, estaremos nuevamente actualizando todo esto. Un abrazo. Muchísimas gracias, Gustavo, yo con toda la información de meteorología aquí en Tandil Despierta, información que podemos profundizar en el contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.